Bueno, ¿cuánto le pido a la derecha? ¿Qué saca? Bastante bien. 73. 73. Bastante bien. ¿Qué pasa, Roberto? ¿Dato? ¿Dato o no? No, no. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Rápido? No, no. ¿Dónde? 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 Dani. ¿Dónde estamos? No, no. No para la buena. ¿Dónde sale eso? ¿Dónde sale eso? ¿Dónde sale eso? ¿Dónde sale eso? No, no, pero tranqui, no. No, 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 estoy ahorrando lo que está, muchachos. ¿Dónde sale? ¡Dónde sale la luna! Roberto, tío, Roberto. Digo, me bajo el lompa solamente ante el escudo de raso. Ahí está. Es jugador. Es jugador. ¿Sabrá que me levanto las medias? Esas son las del 98. No, el 98. Siempre se les caen las medias. Mira el escudo de raso.